Era nuestro aniversario, y aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado, caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte, en mi Chevy 86, cuando a un lado del camino, algo extraño vislumbré. Que la tierra temblaba, y la gente rezaba. Rezaba, le dije a un hombre que fue mister, me dijo algo de escala Richter. Y la tierra se abría, y la gente caía. No fue mi culpa esta vez, fue la paga de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la paga de San Andrés. It was our anniversary, and I remembered it this time. I had everything ready, caviar, champán y both fine eyes. I was going to go and get you, in my Chevy 86, in my Chevy 86. Get in there, let's go. Get in there, let's go. I was going to go and get you, in my Chevy 86. When on one side of the highway, something strange was in the mix. And the whole earth, feet was trembling, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!